¿Cómo se te despertó esa vocación al documentalismo? Estudié Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires. Mi objetivo era ser periodista. Yo entré a la Facultad de Ciencias de la Comunicación para ser periodista, y específicamente periodista deportivo. Yo relataba fútbol de ascenso, una radio. Después trabajé en una revista de básquet, siempre como en el ámbito deportivo. ¿De qué edad estás hablando? Y ahí apenas entrado a la Facultad, 18 años, 19, 20, mis primeros años de la Facultad. Después me fui desencantando un poco con el periodismo. Veía cosas que no me gustaban, que no me cerraban del todo. Pero bueno, seguía yo con mi carrera de relator de fútbol. Y de a poco, bueno, con quienes fueron mis socios, siguen siendo aún hoy mis socios, Roberto Persano y Gato Martínez. Los tres somos licenciados en Comunicación de la UBA. De a poco fuimos conociendo y metiéndonos en el lenguaje audiovisual. Y nos fue enamorando esa cosa de contar con imágenes lo que veíamos, lo que nos pasaba. Y primero tuvimos algunas incursiones en la ficción, produciendo y filmando pequeños cortos. Y después dijimos, el cine documental nos permite combinar esa cosa del lenguaje audiovisual que nos gusta y que nos apasiona, junto con esa cosa que nos gusta y nos apasiona del periodismo, que es investigar temas, personas que creemos importantes, dejar registro, como decía antes. Un redescubrimiento de la realidad al estilo Freire. Exactamente, uno podría decir tal cual. Y de ahí dijimos, ah, entonces lo que queremos hacer, que combina perfectamente el periodismo, esa cosa de investigación y de apasionarnos por un tema o por una persona, como en este caso Eduardo, junto con el lenguaje audiovisual. Teníamos que hacer cine documental. Y ahí empezamos. Y ya llevamos cinco películas juntos, trabajando. Nosotros dimos un taller de cine en un instituto de menores. Y ese fue nuestro primer documental, El Alma Fuerte. Después hicimos un documental sobre militantes argentinos y argentinas durante la Revolución Sandinista en Nicaragua. Hicimos un documental, la parte por el todo, sobre nietos recuperados por abuelas, nacidos durante el cautiverio de sus madres. Hicimos este documental, Los Índalos, que es por el cual conocimos a Eduardo, que es una historia familiar de desaparecidos en el copamiento de la tablada, de la cual las fotos de Eduardo fueron fundamentales justamente para el juicio. Y ahí es cuando uno dice, bueno, cine documental, la fotografía como documentos, sirven para condenar a un militar por crímenes de lesa humanidad. Y esas fueron las fotos de Eduardo también. Ojalá una película mía sirviese para condenar a un criminal. ¡Suscríbete al canal!